La dieta del té sigue intento adelgazar con mil regímenes distintos y ninguno le dio resultado, anímese a probar esta original e infalible dieta, ideal para bajar de peso sin mucho esfuerzo. Comenzando la dieta La dieta del té ya tiene sus adeptos. Tome nota y póngala en práctica ya mismo. Lunes desayuno, un vaso de leche entera, 25 g de cereales con miel, 3 ciruelas, una taza de té sin azúcar media mañana, un yogur descremado, una manzana almuerzo, 25 g de jamón, 30 g de pan negro, un vaso de jugo de naranjas natural, una taza de té cena, un porción de ensalada con 20 g de queso por salud, 25 g de jamón, lechuga, tomate, repollo y apio. Punto. Un vaso de jugo de naranja, una taza de té sin azúcar mates desayuno, un vaso de leche descremada, una pera, una rebanada de pan de salvado tostado, mermelada alict, una taza de té media mañana, un vaso de leche descremada, un durazno o mandarina, una taza de té almuerzo, 160 g de pollo asado sin piel, un porción de ensalada de berro, una manzana cena, 25 g de fiambre de pavita, 30 g de pan de salvado, una pera, una taza de té miércoles desayuno, una manzana, una banana, un vaso de leche descremada, una taza de té media mañana, 30 g de pan tostado con mermelada, una taza de té almuerzo, 250 g de merluza, 250 g de coliflor hervida con unas gotas de aceite, 75 g de pan de salvado, una manzana o mandarina, 2 taza de té cena, 125 g de repollitos de bruselas, 75 g de pescado hervido, 100 g de papas cocidas, 200 g de ensalada verde, 20 g de pan blanco jueves desayuno, un durazno, 35 g de queso por salud, 30 g de pan, una taza de té media mañana, un yogur descremado, un vaso de jugo de fruta, una taza de té almuerzo, un bife, 100 g de papas cocidas, 100 g de pan de salvado, un vaso de jugo de naranjas, una taza de té cena, 220 g de chauchas con tomates, 200 g de merluza a la plancha, 30 g de pan, un durazno, una taza de té viernes desayuno, 20 g de queso por salud, 25 g de jamón, 25 g de pan de salvado, un vaso de jugo de naranja media mañana, un porción de ensalada de frutas, dos tazas de té almuerzo, un porción de pollo, 250 g de coliflor hervida con unas gotas de aceite, 75 g de pan blanco, un porción de gelatina, 10 cena, 100 g de carne desgrasada a la plancha, 150 g de tomate crudo, 30 g de pan, 150 g de arroz con leche, una taza de té sábado desayuno, una naranja, un yogur descremado, una taza de té media mañana, 40 g de jamón, 100 g de tomate, una taza de té almuerzo, un plato de pastas, 10 con salsa fileto, 30 g de pan de salvado, una pera cena, 75 g de tomate, 30 g de chauchas, 40 g de porotos, 50 g de espárragos, 50 g de pan de salvado, dos tazas de té domingo desayuno, un vaso de jugo de naranja, un yogur descremado, dos tazas de té media mañana, un yogur descremado salmuerzo, 125 g de salchichas tipo viena, 100 g de ensalada verde, un jugo de naranjas, una taza de té cena, tortilla hecha con un solo huevo y champiñones, 75 g de arroz blanco, una pera.